Por fin se abren las ventanas, por fin de la esperanza, por fin se acercaron mañana, por fin de libertad, por fin se acercaron presente, mejor para nuestra gente, radiante, puro, brillante, por fin, por fin, por fin, llega el aire limpio que alega el corazón. He pagado un precio por eso, he recibido ataques feroces, a veces frontales, a veces con venenos más sutil, como ahora, pero yo los perdono, mis adversarios pueden contar conmigo, con mi perdón. Recordando al día de hoy a José Francisco Peña Gómez, que vive por siempre en la memoria de los dominicanos. Iván Ruiz, 25 años después de la partida de José Francisco Peña Gómez. Es rápido, pasa el tiempo. Así pasa el tiempo, rápido. Iván me contaba el más grande líder de masas de todos los tiempos, sin duda, ¿no? Que debió ser presidente. Como Juan Bosch debió mantenerse en el poder. Lo mismo pienso, como Juan Bosch debió mantenerse en el poder. Porque Bosch quiso cambiar un sistema radical. Asimismo, Peña Gómez debió ser presidente también. Este país merecía un hombre como Peña Gómez. Y merecía un hombre como Juan Bosch. Lo digo con toda responsabilidad. Iván. Yo creo que sí. Yo siempre tengo que recordar, recordar mi experiencia. Y siempre me he sentido, es como un agridulce, ¿no? Del orgullo de haber sido la última periodista con la que el doctor José Francisco Peña Gómez, yo desde mi rol de reportera y él de protagonista político, pues no. Fue la última entrevista. Y fue ahí en Baní, en la calle Bel Air, cuando acudía a dar apoyo a Vicente Castillo, que en ese tiempo era candidato. ¿El tiempo antes de morir, Iván? Eso fue un día sábado y él murió el domingo. Recuerdo que cuando llegué... El día antes. Claro, el día antes, a las seis de la tarde, ahí recuerdo que... Sí, que llovió. Ahí yo recuerdo que interceptamos... Se mojó. Interceptamos la caravana y colgada de Manuel Esqueda Guerrero en la jipeta donde iba José Francisco Peña Gómez. Recuerdo que ingría a Leonel Fernández en ese tiempo porque era la campaña. Y decía que los caballos del PRD caminaban a cabalgata limpia mientras los leones del PLD lo hacían y cuestionaban el uso de recursos y demás. Eso alcanzó a decir que de brusos cayó en la jipeta y luego ya fue sacado rápidamente de la actividad. Y luego ya el doctor José Francisco Peña Gómez no volvió a hablar más, por lo menos con la prensa. Pero realmente vivió sucesos, fue protagonista de abril de 1965 y jugó un papel extraordinario. José Francisco Peña Gómez jugó un papel extraordinario en los 12 años criminales de Joaquín Balaguer. Y después con las mismas situaciones internas de su PRD histórico que finalmente devino en algo que fue casi nada. También tuvo muchas luchas, pero definitivamente José Francisco Peña Gómez fue un hombre de historia. Fue un hombre de historia que emergió precisamente de ese corazón de los más humildes. Por eso era un líder de masa, un ser humano con sus rebeldías, con sus temores, con muchas, muchas batallas perdidas, digo yo. Pero nunca, nunca perdió por completo lo que fue su proyecto de vida. Yo siempre he dicho que como reportera me alcanzó y me avasalló el liderazgo de José Francisco Peña Gómez. Yo en mi trinchera, desde mi rol y él con esa humanidad además que acercaba tanto. O sea que hoy, igual, 25 años después, cuando José Francisco Peña Gómez pasó a la trascendencia eterna, porque siempre ha trascendido. Quiero decirle a mi colega Arely Ceballos que hoy me recordaba algo que yo también, como ella y como todos los periodistas en ejercicio, también lloramos a José Francisco Peña Gómez. ¿Más quiere decir algo antes de ir a los comerciales? Mira, José Francisco Peña Gómez fue, sin duda alguna, una figura de inspiración para toda la sociedad dominicana, para mi generación. Su gran compromiso con la democracia y sobre todo con las políticas orientadas a la gente trascendía las líneas partidarias. Fue un factor de estabilidad de la democracia dominicana junto a Juan Bosch y a Joaquín Balaguer. Esa relación tripartita evitó que el país entrara en crisis en momentos determinados y supo ceder ante sus intereses particulares. Yo le tengo una petición, Iván, a mis amigos del PRM, que ayer inauguraron su casa nacional. Colocaron un mural donde colocan la imagen de Peña. Lo desnaturaliza, ¿no? Descolorido. Peña fue el gran líder negro de la República Dominicana. Sin que haya estigma en eso, orgullosamente negro. Y pagó un precio por ser negro. Entonces, ¿por qué quieren aclarar su imagen cuando desnaturaliza lo que Peña era? Peña no era un morenito clarito, Peña era negro. Orgullosamente, como una gran parte de los dominicanos. Entonces, yo le hago un llamado gentil a mis amigos, a José Ignacio Paliza, que es una persona muy consecuente. Yo pienso, quizás, que no fue intencional, que fue producto del trabajo del artista, pero eso hay que corregirlo. Bueno, aún así él vive. Ventura, antes de, en breve, el gran debate de Ivanhoe NG Cortiñez, Eddie Alcántara. Bueno, ahí está Eddie, ahí está Eddie, que ya llegó. En breve estaremos en el hecho de mediodía, una invitación formal del programa para debatir con quienes no sabemos si tienen la calidad para hacerlo con nosotros. Pero lo vamos a hacer, porque eso nos vemos. Y hablamos siempre con la verdad. Nos vemos en breve. Eddie es polemista. Yo creo que sí, que todos estamos abiertos a escuchar y abiertos a dialogar. Eso es lo que nos diferencia de las otras especies. Que el ser humano puede razonar, puede discutir algo en busca de mejoras colectivas. Que debe ser el fin de todos, Ventura. Mira, de Peña nos quedan sus luchas, sus sueños y su utopía. Sobre todo su utopía. Pero yo estoy convencido que una golondrina no hace verano. Si tú no te rodeas de hombres que estén de igual, igual de comprometidos que tú, esa utopía jamás se puede convertir en una realidad. Y eso ha pasado, lo hemos visto a través del tiempo. Pasó con Juan Bosch y ahora estamos viendo lo difícil que se le hace gobernar al presidente actual. Que está teniendo que enfrentar hasta a su propia gente. Porque todo el que llega contigo al poder no llega con los mismos compromisos que tú. Y con propósitos colectivos, muchos individuales. Ni con tus mismos sueños, ni con tus mismos deseos. Lo que tenemos nosotros que tratar es, de cada día, tratar de llevar a la presidencia, a personas que tengan a su alrededor gente más comprometida con el bienestar de la nación. Bien, gracias. Daniel La Jara estará en uno de los mercados, ¿no? En vivo, a través de nuestra Live Connect. Pero al regresar ya estarán en esas sillas, de frente al país. Al país, en gracias a ustedes, el más importante programa de opinión de la República Dominicana. 54 años en el corazón de su gente. Este patrimonio de la República Dominicana, que es el show del mediodía. Por eso lo cuidamos en el balance, en la objetividad y en la credibilidad, en lo que nosotros decimos y mostramos. Iván, discúlpame. Gracias, Daniel. Gracias.